Hola corazones, les doy la bienvenida una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. También para aquellas personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí. Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un caso que me han estado pidiendo bastante estos últimos días y se trata de un pasivo de familias ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en donde ya la mayoría fueron liberados y hasta el momento que estoy grabando este video solo faltan 8 personas. Bueno, la verdad es que esto nos tomó por sorpresa ya que el viernes pasado se estaba informando ya en la madrugada que un grupo habría sido por lo menos 8 familias completas, lo cual causó mucha intriga porque hasta cierto punto es normal que se escuche que ha pasado algo similar con un grupo de personas, pero no con familias completas y posteriormente, aunque no había mucha información, se confirmó que esto sí había pasado, pero no se sabía exactamente cuántas personas eran. Actualmente, como comentaba, ya han sido liberadas la mayoría de las familias y éstas no han querido dar información de lo ocurrido, pero reportes de inteligencia de algunas autoridades han dado dos hipótesis de lo que pasó. La primera es que en estas familias habría por lo menos alguna persona involucrada y esto pues derivó en un ataque ya que a raíz de la extradicción. La organización se dividió y actualmente se están peleando la plaza y la otra hipótesis habla que podría ser algo similar a lo que pasó en el 2021, en la misma zona donde hicieron lo mismo, pero con personas pertenecientes del PRI y esto con motivos de favorecer a un candidato en las elecciones, pero esta hipótesis no cuadra mucho porque aunque sí hay campañas, aún falta para que sea la votación. Por lo que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer qué hay detrás de este caso de familias en Sinaloa. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un vídeo nuevo. Para activarlas es muy sencillo, solo entran a mi página, seleccionan el último vídeo que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, las seleccionan y después le dan a todos los vídeos y así sabrán cuando subo un vídeo nuevo. Pues bien corazones, hoy les traje este mazo, el tarot de las brujas, que mucho me piden y les gusta también a todos mis seguidores. Vamos a ver qué pasó aquí, nos concentramos en la lectura y vamos a hacer dos cortes. Venga. Y tenemos el loco. De este lado el 10 de copas. Venga, vamos a empezar con la lectura. Voy a poner de este modo las cartas. Bueno, recuerden mis amores que cuando hice el vídeo de las predicciones a finales del 2023, yo les dije que iba a ser un año, este año 2024, muy violento y también veríamos fallecimientos de candidatos de partidos políticos. Pues todo esto ya se está cumpliendo y aquí lo que estoy viendo que este objetivo fue hecho para llegar a acuerdos entre ya que muchos de ellos se sienten como desplazados por otros. Como que unos se están metiendo a sus terrenos y otros también a los terrenos de otros. Entonces esto es como una pelea de terrenos, de plazas. Es lo que estoy viendo. Ahora, justo es que las personas que se llevaron tienen familiares que están conectados con estas bandas. Esto puede ser un primo, un tío, un sobrino. Yo no digo que precisamente sean estas personas que fueron llevadas, que fueron sacadas de sus hogares. Pero pues sí veo como que hay conexión ahí con la familia de ellos con algunos de estas personas. Quedado aclarado esto. Vamos a ver qué más dicen las cartas. Mientras estuvieron estas personas, estos llegaron a acuerdos, estuvieron platicando, llegando a acuerdos supuestamente, el acuerdo es que tienen que respetar sus plazas. Sí, aquí no se deben de meter a las plazas de ellos. Entonces esto es lo que estuvieron negociando mientras ellos estuvieron. Y aquí se ve que pues quedaron todos como conformes porque ya la mayoría ya fueron liberados. Todavía faltan ocho. Entonces aquí hay cosas que todavía no quedan arregladas, que no han acordado. Y falta todavía que de estas personas que llegaron a los acuerdos se respeten lo que hayan acordado. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo mucha ambición aquí. Mucha sed de poder de dinero. Entonces siento que en algún punto van a traicionarse unos a otros. Esto sería fatal porque se va a poner peor la delincuencia, la inseguridad que como está ahorita. Sí, ahora no tenemos datos de las personas que faltan por liberar, que son ocho. El tarot pues solamente nos da un panorama en este sentido. Pues siento que todavía están negociando algunas cosas. Creo que va a depender mucho de lo que estas gentes hablen y lleguen a acuerdos para que suelten a los que están faltando todavía. Esperemos que de verdad estas personas regresen a casa, que sean liberados. Yo veo que mientras todas estas gentes estuvieron, bueno, pues no las pasaron mal. Sí, el susto. Fueron atendidas, fueron cuidadas hasta cierto punto y después ya fueron liberados. Esperemos que estas personas que están en manos de ellos todavía estén con bien. Ahora, a mí pues sí me da aquí un mensaje los arcanos y yo quisiera transmitírselos. La candidata que gane la presidencia de la república. Es bien importante que trabajen mucho en la seguridad de México, que le brinden a México la paz, porque todos ponen sus propuestas en la mesa y dicen y dicen y dicen, pero hasta ahorita no hemos visto nada. La verdad que no la deben desde muchos sexenios pasados. Estamos viviendo esta situación, pero también no vamos a decir que todos ellos tienen la culpa. También aquí hay un mensaje para los padres de familia. Aquí dice, lo más importante, tienen que empezar los padres a educar a los hijos como era antes. Ya les había dicho yo esto, retomar los valores, enseñarles el respeto, enseñarlos a trabajar, no dejarlos tan solos en una máquina, en un teléfono, en una tablet. Por favor, como que aquí debe de haber más convivencia familiar, más amor entre padres e hijos, que no haya padres ausentes. Esto también tiene mucho que ver para que México recupere la seguridad que todos queremos, que todo México necesita, necesita paz. Y esto no la deben todos, tanto padres como los que están al frente de nuestro país. Los presidentes de la república y ahorita que viene una presidenta, una mujer, esperemos que sepa liderar y que sepa gobernar y darnos esa paz que tanto necesitamos. Es lo que me dicen las cartas. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao.